Quiero valorar muchísimo el trabajo comprometido y permanente del oficial Miguel Ángel Buenazo, que está allá atrás, que siempre nos acerca el pedido y el planteo de reconocimiento para cada uno de los bomberos, que han trabajado muchísimo, con muchos jóvenes, con mucho compromiso realmente, en lo que hace a inculparles los valores del bombero municipal, que le dije Miguel, muchas gracias siempre por su trabajo y por estar siempre representando a los espacios de los bomberos voluntarios. Gracias. Por este proyecto, a la autora y a la conseja y al resto de los concejales, por haberlo apoyado de una manera tal, porque realmente siento que estamos cumpliendo con nuestro rol, el de representar a los vecinos. Yo creo que es uno de los homenajes más representativos que tenemos como concejales, porque estoy seguro que atrás de esta resolución y atrás de este homenaje y de este pequeño acto, están todos los vecinos de la Ciudad de Salta homenajeándolos por su gran trabajo, por su gran dedicación, por su gran esfuerzo. Así que no quiero ayudarme mucho porque realmente me parece que los protagonistas son ustedes en este día, felicitarlos por su día y realmente decirles como presidente del Consejo de Liberantes que este Consejo de Liberantes va a estar siempre apoyándolos, acompañándolos y sobre todo reconociendo como realmente se merecen por sus fuerzas y su dedicación, no solo para realizar su trabajo, sino también para cuidar a todos y a cada uno de los salteños que vivimos en esta ciudad. Así que muchísimas gracias nuevamente, feliz día para ustedes y en nombre de los concejales, una vez más, y no me voy a cansar de decirles, gracias por todo lo que hacen. Gracias.